¿Cómo estamos? ¿Lo vemos así en un momentito? Por favor. Qué bendición poder compartir un día más, un lunes más. Hemos vivido un tiempo un poco complicado, un tiempo difícil, un tiempo muy duro. Hemos estado complicados con la parte de la política, del Estado, de los gobernantes, del presidente, los indígenas, nuestros hermanos indígenas, pues tuve la bendición esta tarde de compartir al menos un momento con ellos y la caravana que hacían justamente en la llegada acá a la ciudad de Ampán, nos tuvieron en el parque de Ceballos y me habían pedido que estuviera un momentico con ellos esta tarde, pues y pudimos compartir un poco de música y también más allá del pensamiento político porque como ya lo decía el Padre, cuando uno está metido en las cosas de Dios y cuando uno tiene un compromiso con el Señor es un poco difícil emitir un criterio político porque mucho más de ello nosotros tenemos que irnos a la parte real, a la parte humana, sean de los colores que sean, sean hermanos indígenas, mestizos, como usted y yo nos cataloguemos, como usted y yo nos sintamos en esta vida, pues más allá de eso pues somos hijos de Dios y el católico y la persona que obviamente pues estamos en el camino del Señor, más allá de reclamar lo que hemos estado reclamando, nosotros nos quedamos de la palabra reclamar con la palabra clamar, usted y yo llamaros a clamar por el país, a clamar por los gobernantes, a clamar porque el tiempo de Dios y porque la voluntad de Dios se vaya manifestando, como dice la palabra del Antiguo Testamento, gobiernos y autoridades están en mis manos y esa es la voluntad pues que el Señor tiene para que nosotros y la fe que usted y yo debemos tenerla, saber que todo está bajo su control, todo este tiempo ha sido un tiempo pues muy difícil, complicado, un tiempo en donde hemos de pronto pues experimentado, hemos sentido y hemos visto tantas cosas que de pronto a los ojos de los hombres, a nuestros ojos hay muchas cosas de injusticia, porque la política es así, la política es muy injusta, pero usted y yo más allá de la injusticia que podemos ver en el mundo, pues con los ojos de la fe sabemos que Dios tiene todo bajo control, sea cuáles sean los decretos, las derogaciones, lo que se firme, lo que no se haya firmado, lo que de pronto hayamos visto y palpado, pues usted y yo sabemos que Dios tiene todo bajo control, díganle a la persona, al hermano que está al lado suyo, díganle Dios tiene todo bajo control, díganle a la derecha y a la izquierda, Dios tiene todo bajo control, más allá de las cosas que hayamos pasado y pues que gracias a Dios se han ido dando durante este tiempo, los ojos de la fe nos enseñan que Él tiene todo bajo control y todo lo que se haya decidido pues se irá viendo durante todo este tiempo, habrá un proceso especial en el que usted y yo pues vayamos pues viendo los resultados de todo lo que el Señor ha hecho y como les digo en esta tarde compartiendo con nuestros hermanos indígenas, con nuestros hermanos que vinieron de de una lucha, de una pelea por llamarlo así, pues también el dolor, el dolor porque estuvieron familiares de las personas que fallecieron, estuvieron presentes con sus lágrimas y de pronto pues mucho más allá de la victoria de haber ganado algo, pues el dolor de ser pues obviamente pues humanos y ahí está nuestro sentir y ahí está nuestra parte y nuestra diferencia. yo no sé cómo usted pasó este tiempo pero como yo le dije pues nuestra obligación siempre fue el clamar, el estar en oración, el vivir en oración, el vivir orando porque todo en la vida tiene un proceso, usted y yo tenemos procesos, hay pruebas que vienen a la vida, hay desiertos que vienen a la vida y usted y yo estamos llamados en medio de todo ese desierto, es a clamar, doblar nuestras rodillas, orar, entregarle al Señor, cada video que se miraba en redes sociales, todo lo que nos decían los medios de comunicación, su labor y la mía como católicos siempre clamar, siempre doblar nuestras rodillas y confiar en que el Señor tiene que, ya le dije su momento, tiene todo bajo el otro, todo bajo el otro, el es poderoso, el es omnipotente, el sabe como hacen las cosas, el sabe en que momento el país también tiene que temblar, nuestro corazón tiene que temblar, nuestras familias tienen que temblar y como dice el libro del apocalipsis, yo estoy a las puertas de su corazón, golpeando, golpeando, si ustedes me abren, yo entraré en ustedes, el Ecuador fue consagrado, al sagrado corazón de Jesús, al sagrado corazón de María, el país fue, y por eso es que a pesar de todo hemos sido un país bendecido, al menos bueno, como hablábamos con este grupo de personas esta tarde, Amato también ha sido una ciudad muy bendecida, a pesar de todo, pues que hermoso que tengamos un día al año al menos, en donde agradecemos al Señor por las frutas y el pan, esto lo vivimos en las fiestas de Amato, pero como dice la palabra, den gracias siempre y en todo lugar, y eso es lo que repetimos en Eucaristía, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, no solo cuando nos conviene, no solo cuando nos va bien, no solo cuando de pronto podemos experimentar las cosas lindas de la vida o tenemos momentos de felicidad o un momento de prosperidad, también en las manos, gracias Señor, gracias por todo lo que está pasando, gracias por todo lo que pasó en el país, gracias por todo lo que se vino, por lo que no se vino, por lo que se dio y por lo que no se vino, de pronto usted y yo tenemos diferentes criterios, hay muchas cosas que que bien que esto se haya derogado, que no, no tenían que derogarse y las redes sociales que seguían diciendo tantas cosas, pero vuelvo y les repito mis queridos hermanos, nuestra posición como católicos siempre será el clamar y el doblar los vidas y saber que Dios tiene todo bajo control, ahora dígale hermano, la misma frase pero abrácele, dígale hermanito Dios tiene todo bajo control, repítale, repítale, es necesario que usted dijo, entregamos que Dios tiene todo bajo control, nuestra vida, nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos, lo que no tenemos todavía, pues el Señor sabe y tiene su voluntad, el Evangelio de hoy es un Evangelio justamente que encaja con lo que hemos vivido y con lo que estamos viviendo, el Evangelio de Lucas capítulo 11 verso 29, todos los que trajeron su biblia, y la palabra tiene que usted traerla de casa, tiene que traerla de su casa, yo sé que el Padre acá nos ayuda con una Biblia por ahí y nos ayuda y dice, bueno allá nos da la Biblia, pero la palabra tenemos que aprender a traerla de nuestro hogar, Lucas capítulo 11 versículo 29 al 30 y nos vamos a ponernos de pie para proclamar la palabra, y dice así, en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal pero no se les dará otra señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo, cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno más grande que Salomón, cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más grande que Jonás, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, fuerte aplauso a la palabra, bien buenos aplausos a la palabra que nos habla de un signo especial en esta noche, lo que vamos haciendo por favor la gente pedía señales, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, toda la vida, todo lo que hacemos, tiene y estamos regidos a signos y señales, usted va por la calle y usted se encuentra con el pares, en el paso, una vía, doble vía y tenemos un montón de signos para irnos moviendo, a nuestros niños en las escuelas, a los jóvenes en los colegios, siempre pues hay una pedagogía de signos y el Señor siempre usa signos, la palabra de Dios es un libro precioso, lleno de signos, absolutamente, por eso es que la palabra de Dios no puede ser comprendida tal como usted la lee, tal como usted de pronto en su casa o de pronto en su comunidad, de pronto usted lee la palabra y no puede ser interpretada como uno quiere, por eso hay el magisterio de la iglesia y hay muchos libros detrás de un texto para poder entender lo que el Señor quiere, pero más allá de eso, usted y yo debemos entender que la palabra del Señor es es una palabra para nuestro tiempo, es una palabra para el día de hoy, es un mensaje para nosotros, díganle al lado de al lado, díganle, es un mensaje para ti, díganle, es un mensaje para ti, es un mensaje para ti, es un mensaje para este tiempo y el Señor tiene una frase en donde dice, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal pero no se les dará otra señal que la de Jonás, que paso con Jonás y ahí viene el signo, Jonás tenía una misión, a donde tenía que ir Jonás, tenía que ir a predicar a Nínive porque Nínive se estaba perdiendo, porque Nínive estaba inundada de pecado, estaba inundada de fornicación, adulterio y todos los pecados y el Señor le dice a Jonás, vete a predicar allá y diles que mi tiempo está llegando, y que paso con Jonás? ah, mejor mañana Señor, ahora estoy ocupado, Señor no puedo esperar un tiempito más, no, es que tengo cosas que hacer, mejor predico la otra semana ya y como él se iba despistando de la voluntad de Dios y él pensaba que Dios ni siquiera le veía, es más o menos lo que paso con Adán, que creyó que ocultarse detrás de un arbusto porque cuando el Señor bajó y le dijo, Adán, por donde estás? en donde andas? y Adán le dice, estoy escondido, pero el Señor sabía en donde estaba, usted y yo no podemos escondernos, usted y yo su corazón no va a poderse esconder y nos ha pasado que cuando estamos por ahí queriendo de pronto caer en la tentación, muchas son las tentaciones, pasan cosas, pasan cosas del corazón y de pronto uno dice, no, no, pero Diosito me ha de perdonar esta vez, no, 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 pero Diosito no me ha de ver y creemos que por escondernos detrás de un arbusto, detrás de pronto de una por ponerle al Señor ahí un sentido de ese arbusto, Él no me ve, unas copitas nomás, Él de ley me perdona, no importa, con ponerle un pretexto al Señor para que usted cometa algo como en este caso Jonás, se quiso hacer el desentendido, en una misión, en un llamado se quería dejar de la gracia, ¿en qué pasó? tomó rumbo hacia otro lugar, en su bote y después dice que vino una, ¿qué? ¿se acuerdan de la historia? viene una ballena y se lo traga y ahí viene el signo, ¿cuánto tiempo pasó dentro de la ballena? tres días y la ballena, muy bendecida ballena, le coge y le lleva hacia su lugar de misión mis queridos hermanos, usted y yo en algún momento de la vida, hemos tenido un llamado hemos tenido un propósito, pues usted no se va a librar de ese propósito y no importa si no lo encuentra, usted está a tiempo de encontrar ese propósito siempre van a haber ballenas que se lo traigan a usted y le regresen al camino por más que uno quiera alejarse y esa fue la señal para mi nivel, le trae la ballena, le escupe y entiende que debe hacer y cumplir la voluntad ¿cuál es su propósito? ¿cuál es su llamado? no, habíamos hablado al inicio que estamos llamados a qué? a clamar, esa es una de las vocaciones normales y naturales del católico clamar, orar, entregarnos más al Señor yo no sé si usted vino, ¿quiénes vinieron por primera vez esta noche? ¿cuántos vinieron por primera vez? levanten la mano, todos ya están son de siempre ah, por ahí atrás, un fuerte aplauso a la hermanita por favor bienvenida a la hermanita que llega acá qué bendición porque sabemos muchos de los que ya hemos estado en un caminante durante años de habernos encontrado con el Señor pues que siempre está ahí un llamado y esa es la señal, Jonás fue la señal para mi nivel y también pues el Señor dice aquí hay uno más grande que Jonás aún uno más grande que el mismo Salomón con toda su sabiduría y ahí está el signo tres días dentro de la ballena y ahí están tres días del Señor para resucitar tres días, al tercer día resucitó y su tumba está vacía usted y yo muchas de las veces hemos pedido signos hemos pedido esa oportunidad de encontrarnos con el Señor es que muéstrame el camino muéstrame los signos Señor demuéstrame Señor que vas conmigo Él se lo va a dar, Él se va a presentar y qué mayor signo que la misma familia que mayor signo que la persona que siempre le viene jalando el día lunes los que nos llevan a la Eucaristía esas ballenitas que siempre nos quieren en el camino del Señor déjeme decirle mis queridos hermanos Él siempre espera que usted y yo estemos a sus pies yo no sé cual sea su situación, su problema lo que esté pasando en esta noche lo que esté pasando a nivel familiar a nivel de pronto laboral en su casa, en su familia, en su trabajo yo no lo sé el Señor conoce los corazones y lo que yo sí puedo asegurarles que el Señor si usted le pide una señal Él se lo va a dar hoy mismo están pasando situaciones duras están pasando de pronto situaciones en las que de pronto tenemos que rehabilitar nuestro corazón hoy es la oportunidad siempre que el Santísimo se expone en cualquier iglesia en cualquier lugar el poder del Señor está ahí el poder del Señor está ahí vigente aún en medio de lo que hemos pasado como país aún lo que hemos pasado durante esta semana que ha sido durísima que ha sido complicada durante estos días la presencia de Dios ha estado ahí y esa es nuestra fe esa es la señal que tenemos la señal que podemos palpar usted y yo cada día cuando abrimos nuestros ojos y podemos disfrutar con la familia podemos disfrutar de la vida que tenemos aún en la enfermedad aún en los momentos difíciles ahí está el Señor a cada momento a cada instante y más allá de los problemas del país como le decía mis queridos hermanos hemos sentido la presencia del Señor se están pasando problemas difíciles se están pasando problemas familiares duros está buscando una señal está diciendo Señor dame una señal necesitamos pues las señales están más cerca de lo que usted y yo creemos que están está ahí la voluntad de Dios está ahí el propósito está ahí su llamado está aquí miren que estoy golpeando a las puertas de su corazón si me la abres haré una alianza eterna cenaré contigo cenaré contigo y tú cenarás conmigo y haremos un pacto de amor dice la palabra mucha gente critica justamente estaba leyendo un artículo el otro día y bueno aprovechando estos días de paro de paralizaciones y todo pues hay mucha gente que critica nuestra fe nuestra forma de amar nuestra forma de creer nuestra forma de creer en este Dios de amor y mucha gente en las redes incluso atacaba y donde está Dios y donde está el Dios que hablan algunos porque bueno obviamente me permitía escribirme con mucha gente y en medio de todo este caos en donde está Dios ahí permitiendo todo lo que está pasando los grandes cambios incluso desde la revolución francesa no se han dado con simples diálogos se han dado con guerras de verdaderas se han dado con holocaustos verdaderos pero sabe que yo no me refiero a las peleas que hubieron en Quito o aquí en la gobernación no me refiero a las peleas físicas me refiero a la pelea que usted y yo tenemos como dice el libro de Efesios su guerra no es contra carne su guerra no es contra 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 las personas contra la gente contra lo visible su guerra es contra lo invisible sobre encuestas espirituales y ahí viene el poder de la oración yo he experimentado en mi vida el poder de la oración puedo decirlo eso y lo puedo decir con testimonio la oración es real la oración tiene poder la oración puede levantar restaurar liberar la oración puede unir la oración puede traer todo aquello que de pronto usted ve ahí en la calle a veces usted va por la calle y ve sus róculos llama ahora te traigo a la amor de tu vida y te lo amaro para siempre por ahí ve en los periódicos se hacen amables llame al brujo rubí las 24 horas que no son más que mentiras del diablo y mentiras que a ustedes que ritualmente lo van hundiendo más mucha gente acude al mercado es que vamos a limpiar el guay guay ahí hacen unas buenas limpias lo que usted no sabe es que ahí está entrando el poder de satanás porque el diablo también sabe el diablo también cura el diablo también fue y le fue dado ese poder para curar entre comillas para restaurar entre comillas el asunto es que él con el tiempo pasa factura y le pasa factura y le va destruyendo por eso vienen esas enfermedades y usted no sabe de donde hay enfermedades que los doctores dicen es que no no sabemos que tiene usted y cuando oramos por las personas y oramos por la gente pues Dios muestra eso Dios muestra que hubo por ahí un pacto y obviamente un pacto que no es con Dios pero le damos gracias al Señor porque la oración es esa ballena que le regresa al camino la oración es como siempre nos ha dicho el Padre el corazón no está quieto hasta descansar en su creador el corazón siempre va a buscar tentaciones caer en tentación hacer caso a las cosas que de pronto nos dice mucha gente y que obviamente son muy muy atractivas y hay mucha gente que abandona el camino por ese atractivo entre comillas y hasta somos capaces de caer en ese pecado somos capaces de fallarle al Señor de fallar a los hermanos de fallarle a mí mismo de fallar a la familia y de destruirnos como seres humanos durante todo este tiempo he podido conversar con muchas personas también gente que de pronto ya viene pues cansada y obviamente pues estamos en el cuarto piso unos 40 años y no quiere vivir más es que ya no más ya no soporto ya no aguanto como dice ese meme de Facebook ay Diosito mejor llévame y mucha gente está clamando Dios mío ya no quiero estar aquí ya no quiero vivir hay mucha gente tan disparatada en las redes en el internet incluso que le dicen te ayudamos a morir más rápido o sea el mundo se está volviendo loco el mundo tiene cosas impresionantes ahora y nuestro corazón siempre pues va a lo más fácil va cayendo a lo que de pronto es más llamativo y no se trata de eso se trata de que esta ballenita llamada oración nos regrese al camino la oración tiene poder la oración en familia tiene poder la oración por los hijos tiene poder la oración en Eucaristía y con la presencia del Señor tiene un poder que usted no tiene no tiene idea es un poder muy muy es eterno y es un poder que le puede sacar del lugar en donde de pronto usted cree que se encuentre en esta noche hay problemas económicos hay crisis familiar hay problemas de salud hay problemas laborales como ya le decía hace un momento el Señor puede sacar de ese lugar esa señal que pedimos es de él como nos dice el Evangelio aquí hay uno más grande que Juan aquí hay uno más grande que Salomón aquí hay una señal más grande que le puede devolver a usted esa paz que tanto necesita la palabra dice que la paz que viene del Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que el mundo no te da es una paz que es más allá que la paz que firmó el Moreno o cualquiera de los gobernantes eso es un decreto pues de gobierno pero la paz que nos da el Señor es esa paz que nos enseña a caminar sobre las aguas que nos enseña a vivir en familia que nos enseña a vivir en comunidad y que nos enseña a caminar a dirigirnos porque muchas de las veces cuando tenemos la cabeza en otro lado estamos con depresión dentro estamos desesperados pues ahí es cuando tomamos las peores decisiones de la vida ahí es cuando realmente tomamos esas decisiones que nos que nos hunden que nos llevan a un abismo en donde de pronto nos quedamos ahí y mucha gente pues se queda en el abismo pero hoy el Señor nos dice aquí está la señal yo soy la señal en el momento ya pues en unos minutos vamos a exponer el Santísimo y es ahí es ahí en donde usted tiene que entregarse una vez más preguntaba hace un momento los hermanitos que vinieron por primera vez hay una hermanita para gloria de Dios que está aquí pues vamos a entregarnos en esta oración vamos a entregarnos en este signo en el signo más grande que usted y yo tenemos que es la presencia del Señor hay muchos testimonios hermosos de la presencia de la oración por eso es que hay ciertos gobernantes incluso del siglo pasado que decían más temblamos con los grupos de oración de aquel entonces en donde la santidad era debida por grandes hombres y en donde el Señor confundía de pronto a ejércitos completos hay un santo que yo admiro muchísimo y siempre 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 hablo de él cuando puedo es el padre Pío de Pietrasina uno de los santos de nuestro tiempo impresionante cuando él en la segunda guerra mundial convirtió a un montón de nazis de todos de esta gente de los ejércitos de Egipto porque cuando iban a bombardear en aquellas regiones él siendo un santo pues él se aparecía ahí en el cielo y les dirigía hacia otro lado a los aviones y luego cuando le conocían decían pero usted estaba en las nubes y dice si yo estaba allá para que no bombardeen estos lugares y se convertían al amor de Dios hay muchos testimonios en esta situación de gobiernos por eso hay de los grandes gobernantes de ambos que eran muy autoritarios y todo pues decían tememos a los grupos de oración tememos a la gente que ora mucho más allá que a los que destruyen o están manifestando tememos más a los ejércitos que ora y hoy es la oportunidad no sé si usted está en familia está con su pareja está con su esposo su esposa si los esposos entendieran el poder que tiene la oración en pareja en conjunto es impresionante usted no dejaría de orar en el día usted no dejaría de orar por su esposo por su esposa y no deje que sea tarde para entender no deje que sea tarde levante la mano cuántos están en pareja esta noche cuántos están en pareja cuántos están en pareja es que bendición así coges el de la manita coges el de la manita los que tienen la bendición de estar juntos coges el de la manita aquí estamos si entendieran los esposos el poder que tiene la oración cambiaría el curso cambiaría el corazón de los dos constantemente estarían unidos usted entendería que ese poder de oración pues eso se transmite a sus hijos y la familia queda protegida la oración en familia la oración en comunidad tenemos el signo en esta noche es el es el rey de reyes es el señor de señores el que todo lo puede denle un fuerte aplauso a Jesús en esta noche denle un fuerte aplauso el es el control el es el control de todo todo lo tiene bajo el control repita el hermano que está dando eso lo diga el que tiene todo bajo el control el que tiene poderse de pie vamos a orar en esta noche vamos a aclamar esta noche le vamos a dar gracias al señor por lo que ha hecho nuestro país por los resultados que se vienen le vamos a dar gracias siempre y en todo lugar siempre y a cada momento le vamos a dar gracias al señor vamos a orar en familia en las parejas que están aquí en comunidad que somos una comunidad ya los días lunes que nos seguimos reuniendo para gloria de Dios vamos a entender el poder que tiene la oración vamos a sentir el poder que tiene la oración como le decía mis queridos hermanos el poder que tiene para liberar para sanar para levantar para derribar fortalezas para derribar deudas incluso económicas para derribar esa falta de trabajo esa falta de fe esa falta de amor esa falta de entrega esa falta de confianza esa falta de fe le damos gracias al señor porque siempre envía nuestra vida esas bachelitas que nos traen de nuevo al camino por más que nos queremos desviar como unas cuando tenemos un llamado propósito cuando tenemos un llamado claro a vivir en su presencia cada día y nos desviamos y nos vamos hacia otro lugar y nos vamos hacia otro lado pero hoy señor muéstranos el camino Jesús muéstranos el camino muéstranos señor hacia donde vamos muéstranos señor hacia donde va la familia muéstranos señor hacia donde va nuestro trabajo muéstranos señor hacia donde va nuestro llamado muéstranos señor hacia donde va nuestro país muéstranos señor por medio de esta oración por medio de este clamor Que lo vamos a seguir haciendo Con nuestro país, con nuestra nación Con nuestros gobernantes Por las familias, por los jóvenes Por los niños Si usted y yo entendiéramos Podríamos mirar Más allá de lo sobrenatural Más allá de lo visible Lo que puede hacer la oración Usted no dejaría de orar Usted no dejaría de entregar su corazón A nuestro Rey verdadero A nuestro Rey de Reyes A nuestro Señor de Señores En medio de todo lo que vamos viviendo En medio de todo lo que hemos hecho Aún más allá del pecado Aún más allá de la tentación Aún más allá de haber caído en la tentación Esperemos que sea demasiado tarde Para arrepentirnos Esperemos que sea demasiado tarde Para comenzar a orar Para comenzar a entregar nuestro corazón Aprovechemos esta noche Que usted y yo estamos en este lugar Y dejemos del Señor Dejémosle a Dios Ser Dios en nuestra vida Ser Dios en nuestras decisiones Ser Dios en nuestra familia Ser Dios en nuestro país Ahí en su lugar Dígale Señor Te abro las puertas de mi corazón Te abro las puertas de mi vida Una vez más Te abro las puertas de mi familia Ven Señor Ven Señor Y haz tu voluntad Perfecta Haz tu voluntad Tu voluntad Eterna En nuestro corazón Muestramos ese signo Esa señal Que eres tú Más allá de las señales Del mundo Más allá de las señales Que nos puede dar El diario vivir En donde nos movamos En donde vivamos Más allá de las señales Señor Queremos mirarte a ti Queremos estar contigo Queremos entregarnos a ti Una vez más Derrama tu poder esta noche Señor Derrama tu amor Y tu misericordia En medio de nosotros En medio de tu pueblo En medio de esta comunidad En medio de esta parroquia Derrama tu amor Derrama tu poder Señor Muestra a los desesinos Esa señal De tu amor De tu misericordia De tu paz De tu paz verdadera Que tanto necesitamos Como familias Que tanto necesitamos Como padres Que tanto necesitamos Como iglesia Derrama tu paz Y tu amor Derrama tu poder Deliberador Esta noche Señor Te clamamos Y te pedimos Aquí delante de ti Jesús Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Señor Tú eres Rey de Reyes Tú eres el Señor De señores A ti te consagramos Una vez Tú eres nuestra vida Te consagramos Nuestro corazón Nuestra familia Nuestra iglesia Nuestro país Te consagramos Una vez más Señor Confiamos en tu poder Confiamos en tu misericordia Confiamos en tu bondad Confiamos Señor En el poder De tu Espíritu Santo En esta noche Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Jesús Abra sus labios Abra su boca Y como dice El salmista Como dice En uno de los salmos Abra mi boca Señor Para alabarte Abra mi corazón Para bendecirte Levanta mi voz Para alabarte Señor Porque aunque Tú no necesites Nuestras alabanzas Pues nosotros Si necesitamos Alabarte Si necesitamos Glorificarte Si necesitamos Señor Revirte Toda la honra Toda el odio Bendito sea Señor Jesús Te alabamos Te bendecimos Por todas las familias Que están acá Por todas las parejas Que están juntas En este momento Orando Alabando Clamando Por sus familias Por sus hijos Alabamos Señor De bendecimos Señor Ven Jesús Con el poder De tus llaves Fluye en nuestro corazón Fluye en nuestra vida Señor Rosimir Valores C 2011 Por Alle Med Jeżeli Tim Gracias por ver el video.